¿Qué tal, mexicanos por España? Les saludo una vez más. Practiquemos la psicología positiva. Soy Anabelle Merzola y hoy le traigo sanaciones sin explicación científica. Es que hay personas que se curan a pesar que la ciencia médica ya no podía ayudarles. Ahora imagina a un profesional en Neurología y Física Cuántica, estudiando y recolectando la información de estos casos alrededor del mundo y que nos pudiera decir qué tienen estas personas en común. Este es el trabajo que ha realizado el científico Joe Dispenza y deseo compartir contigo sus conclusiones. Estos casos se conocen como remisiones espontáneas que no pueden ser explicados por la ciencia, ya que estaban diagnosticados como personas en fase terminal o con imposibilidad de recuperar su salud, pero que a pesar de ello se han curado. Joe Dispenza ha logrado identificar aspectos que tienen en común estas personas con remisiones espontáneas. Estaban convencidos que existe una fuerza superior que hace ciertas cosas en su cuerpo sin que dependan de su voluntad. Lo que Dispenza explica, como aquella inteligencia superior que hace que su corazón palpite, que cuando tenga una infección se manden señales y clóbulos blancos para que ataquen la infección para protegerte. Una inteligencia que regula sin que tú lo tengas que pensar. Ahora quiero compartir contigo que esta inteligencia superior es vista en diferentes culturas, desde diferentes enfoques y nombres. El hecho de estar convencido de la existencia de una inteligencia así es lo que ha permitido a las personas ser aún optimistas ante la adversidad, incluso donde muchos pensaríamos que no es posible. Y este es otro campo de investigación muy amplio en la psicología positiva. Las personas optimistas no solamente aprovechan mejor sus talentos, sino también son más saludables. Así que vamos a evaluar el siguiente caso. Si tú estás de acuerdo con esta investigación que vale oro, estamos de acuerdo que sí, pues la estoy compartiendo con el fin de que tú puedas ver que existe evidencia científica, no sólo en el campo de la psicología positiva, sino en la neurología, incluso física cuántica, que coinciden con el hecho que tus pensamientos son influyentes en tu estado de ánimo, sobre todo en tu salud. Tomando en cuenta lo anterior, deseo que tú evalúes el caso de Juan. Quien pasa estresado por todas sus responsabilidades, tanto laborales como familiares, que parece pasar inconforme en su trabajo por la forma en que se hacen las cosas, incluso con su superior inmediato. Que al llegar al hogar lo presionan determinadas responsabilidades con sus hijos y que al final de cuentas todos los días parece estar simplemente sobreviviendo. Ahora que tú sabes por qué la ciencia ha mostrado que estas personas son menos felices y además vivirán menos. Por lo que deseo que tú te grabes lo siguiente. En pacientes con remisión espontánea más allá de sus circunstancias, que por demás eran deprimentes, lo que hacía la diferencia es la forma en cómo ellos afrontaban esta circunstancia con creencias en una inteligencia superior, con pensamientos positivos y un reinvento en sus vidas. Y esto es lo que está a tu alcance. Seas millonario o no, hayas tenido un pasado prometedor o no, hayas estudiado una carrera profesional o no, está a tu alcance. Así que vamos con este ejercicio propuesto para tu potencial humano. Y te pido que por favor reflexiones. En los últimos días, ¿cómo has percibido a tu jefe? ¿Cómo has juzgado a tu pareja o matrimonio? ¿Qué se dice sobre ti y tus logros? ¿Cómo es tu vida? Por favor, al responder no pienses en el presente. Detalla qué es lo que tú has venido pensando al respecto, es decir, de lo que ya ha sucedido. Hay una gran diferencia en responder, por ejemplo, a cómo me comporté versus cómo debo comportarme. Si tú identificas que tus respuestas anteriores tienden al faltante, a lo que no le dan, lo que debería hacer, en lo que no hacen, en lo mal que se comportan, en lo que tú no has alcanzado, etcétera, pues quizá hayas hecho una gran inversión en quedarte a escuchar todo este aporte, la necesidad de reinventarte. Y esto no quiere decir que tú debas ser otra persona. Esto quiere decir que deberíamos adquirir la habilidad de ver las circunstancias desde otro enfoque o desde una perspectiva más amplia de la que ya estamos acostumbrados. Pero el primer paso es darte cuenta si debes reinventarte en algunos aspectos de tu vida y que sea beneficioso tanto para tu salud como para tu felicidad. Gracias por escucharnos. Toño, todo mi cariño, regreso contigo.